Madre es acogedora, pero también sólida. Tiene substancia, pero es ligera. Sus curvas suaves ofrecen un lugar de descanso. Es a la vez cálido y generoso. Los espacios lounge han cambiado mucho en los últimos 50 años. Hoy son espacios mucho más privados. Son espacios diseñados para relajarse y cada vez más también son espacios para trabajar. El plástico parecía la opción obvia por varias razones. Por un lado, las complejas curvas de Adele se realizan mejor en plástico, mientras, por ejemplo, en madera 3D hubiera el resultado en un precio impagable. Desarrollamos una textura orgánica para darle al plástico calidades de valor, lo opuesto a usar y tirar, que se asocia normalmente con el plástico. Son texturas que evocan a los materiales naturales sin ser una representación literal. Son una celebración de lo irregular, de lo imperfecto. No podíamos imaginar esta forma orgánica de Adele con colores abstractos y artificiales, como un blanco limpio o un tono técnico y brillante. ¿Qué es lo que se llama Adele? Adele tiene una gran calidad constructiva y un diseño atemporal que puede dialogar con todo. No es cercano y familiar como si siempre hubiera existido. Por eso nos imaginamos que puede pasar de un propietario a otro, cambiar tal vez de funda y así encajar fácilmente en un nuevo contexto.